Un fallo unánime de la Corte de Apelaciones obliga a vacunar a un niño, pese a la oposición de sus padres. La decisión se tomó tras establecer que prima el interés superior del menor de edad. La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó el fallo que ordena a los padres de un menor de edad a vacunarlo, pese a la negativa inicial, esto en el marco del plan de inmunización obligatoria para todos los niños. Esta Corte abordó la problemática, la sentencia, fundamentalmente atendiendo al interés superior del niño. ¿Cómo se resolvió el tema? Aplicando los conceptos que desde un punto de vista desarrollado por los tribunales internacionales, como asimismo por los organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos. El hecho ocurrido en Calama generó las críticas de la comunidad frente a un proceso básico para los recién nacidos. Este tema de la exposición antivacunas se da mucho en muchas familias, pero cuando este tema vulnera, no sé, como el derecho de un niño o el derecho a la salud, yo creo que sí debe haber una intervención, sí o sí. Que si no los padres no quieren, hubiera que intervenir alguna otra entidad. El Plan Nacional de Inmunización es fundamental y universal, según el Ministerio de Salud, para brindar a los recién nacidos las vacunas necesarias. Ante cualquier negativa por parte de los padres, los servicios de salud están obligados a notificarlo. Son vacunas que salvan vidas, están indicadas para todos los niños hasta el momento menores de 6 años y además son gratuitas. Las vacunas tienen un doble objetivo, es la inmunoprevención individual, es decir, que en este caso el recién nacido cuente con un sistema inmunológico preparado para enfrentarse en el caso del contacto con estos microorganismos y por otra parte que todos los niños puedan adherirse a esta vacunación genera de alguna manera la erradicación de las enfermedades. De ahí la importancia de aplicar a todo recién nacido el plan de inmunización, que a pesar de que existan voces contrarias, el bienestar de las niñas y niños siempre estará primero.